La semana pasada se conoció del cierre repentino y permanente de tres consulados nicaragüenses en Estados Unidos ubicados en Los Ángeles, California, Houston, en Texas y New Orleans, en Louisiana. La medida impacta a decenas de miles de nicaragüenses que han emigrado y se han asentado en la costa oeste y el sur de ese país. Ahora solo quedan tres consulados, uno en Nueva York, otro en Washington y el tercero en Miami, Florida, todos ubicados en la costa este. Mi colega Elmer Rivas conversó con Damaris Rostrán de la Mesa de Trabajo New York, New Jersey, de la diáspora nicaragüense, sobre la afectación que sufrirán los nicas en Estados Unidos, que ya suman 800 mil, convirtiéndose este país en el principal destino de la migración nicaragüense. Damaris, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. El régimen de Daniel Ortega cerró en menos de una semana dos consulados nicaragüenses en Estados Unidos, uno en Los Ángeles, California y otro también en Houston, Texas, y el tercero también en Tapachula, en México. Y hay otro consulado nicaragüense en Nueva Orleans, en Louisiana, que no está operando. ¿Se conocen cuáles son las razones del cierre? Lo que sabemos es que decidieron cerrarlo, pues seguramente porque no les estaba generando lo suficiente, o creían ellos, ¿no? Que estaban gastando más dinero en los que realmente tenían que hacer la atención a la ciudadanía, ¿no? El de New Orleans estaba básicamente desactivado, casi no funcionaba, ¿no? Y la verdad es que los otros consulados, por ejemplo, nuestra experiencia aquí en Nueva York es de que vos llamás o llegás a las dos de la tardía, no hay nadie. Pues, o sea, realmente los consulados no están haciendo el trabajo por lo que las convenciones y los acuerdos internacionales dicen que deberían de estar haciendo, ¿no? Que es la protección al ciudadano, en este caso nicaragüense. ¿Y qué peso tiene la comunidad nicaragüense en estas tres ciudades? En los últimos años, ciudades donde ha crecido mucho la población nicaragüense, en Texas, por ejemplo, mucha migración nicaragüense, de hecho que se queda, ¿no? Una vez cruza o viaja en avión deciden quedarse en Texas porque tienen raíces allá, ¿no? Entonces, California, San Francisco es la segunda ciudad con nicaragüenses después de Miami, la Florida y Los Ángeles, por ejemplo, Elmer, es la única ciudad donde tenemos una cámara de comercio nicaragüense. Entonces, pues, es muy importante porque imagínate donde realmente se están generando negocios para que los nicaragüenses que necesiten el consulado puedan hacer uso de este. Según la Convención de Viena, los consulados están diseñados para proteger al nicaragüense, otra vez en este caso, que esté afuera, ¿no? Bueno, lamentablemente no es la situación, pero también no es la situación que se está dando desde hace años, hace ya desde el 2018 para acá completamente irregular y sabemos, pues, que la interacción ha sido en términos de servicio muy pobre, muy decadente. Los consulados son un premio para los trabajadores de la dictadura, lamentablemente. ¿Y qué tipo de servicios ofrecían o deberían de ofrecer estas sedes consulares y cuáles eran los más comunes o son los más comunes por los que los nicaragüenses acuden? Mira, el tema del pasaporte, que, por ejemplo, hay lugares donde el pasaporte tarda tres, cuatro o cinco meses para que te lo entreguen. El tema de, por ejemplo, el timbrado, el tema, por ejemplo, de las cartas poder, ¿no? En la medida que hay más migración, en esa medida hay mayor inversión en Nicaragua porque es que la gente siempre quiere regresar al lugar de donde viene, ¿no? Pues la gente es libre de querer comprar un pedazo de tierra en Nicaragua, de querer comprar una casa, ¿no? O de hacer alguna gestión legal, ¿no? Que realmente el consulado es el que te da esa apertura porque estás fuera, pues no puedes ir a hacer las gestiones, por ejemplo, las actas de nacimiento, ¿no? Que son tan importantes para poder generar un proceso legal migratorio, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ¿no? A propósito de eso, Damaris, desde 2018, al menos centenares de miles de nicaragüenses han llegado a Estados Unidos, algunos de forma irregular, otros bajo el programa del parol humanitario. ¿Cómo impacta eso a los nicaragüenses que tienen poco tiempo de vivir en Estados Unidos y que necesitan regularizar su condición migratoria? Es como dejar los huérfanos. El último año, ¿no? La mayoría de nicaragüenses que vinieron, vinieron a través del parol humanitario, ¿no? Pero, por ejemplo, un buen porcentaje de esos nicaragüenses estaba aplicando o está aplicando a lo que sería el asilo político, que la ley se lo permite. Pero para eso, pues, necesitas también presentar documentación como tu acta de nacimiento y no necesariamente tienes que traer tu acta de nacimiento, ¿no? Pues no estás obligado, pero el consulado está obligado a prestarte ese servicio, porque aparte de eso, cobran por ese servicio. No es un servicio gratis. Cuando te digo que deja huérfanos, no solo a los nicaragüenses, al nuevo exilio, también un tanto a la diáspora, porque si necesitamos hacer alguna gestión en el país y que no nos permitía ir por la razón que fuera, porque estás trabajando, porque la dictadura decide no darte entrar o por las razones que sea, es obligación, ¿no?, del consulado darte el servicio, proteger tus derechos de ciudadano viviendo fuera de tu país. Por ejemplo, no vas a poder, entonces, o vas a atrasar el proceso de regulación migratoria en este país, porque la verdad es que desde el 2018 hacia acá han entrado muchísima más gente por la frontera de los que han entrado en el avión con el parol humanitario. Entonces, esa gente necesita hacer gestiones. En Estados Unidos tenemos una ley que se ha atrasado para aplicarse. Es una cuestión meramente administrativa que se decidió que las personas que no tengan una situación legal migratoria no van a poder obtener algo que se llama el Real ID, que básicamente es una cédula, un carnet que reconoce el gobierno federal y que por tanto con eso poder viajar entre estados, ¿no? Esa es una preocupación grande. Si la gente que vive en Los Ángeles va a necesitar ir a la Florida a sacar un acta de nacimiento y no puede viajar en un avión porque está expuesto a que migración lo pare, cuando vos llegas a un aeropuerto, esos oficiales de migración tienen jurisdicción en esos aeropuertos. He conocido muchísimos casos que la persona llega, un familiar llega a recoger al otro familiar y el oficial de migración decide preguntar por sus documentos. Y está dentro de la ley, eso no está fuera de la ley. Se puede exponer de ahora en adelante a situaciones muy difíciles. Los nicaragüenses que no puedan ni siquiera poder viajar entre los mismos estados de Estados Unidos. Damaris, en el caso de aquellos ciudadanos, aquellos migrantes que sí puedan viajar de un estado a otro, ¿cuánto es el costo económico al que ahora deberán de incurrir? Por ejemplo, alguien que vive en Los Ángeles o en Houston para hacer una gestión en la costa este de Estados Unidos. Para empezar, vas de costa a costa, ¿verdad? Estados Unidos es inmenso, como vos sabés. Nos lleva horas de diferencia, inclusive viajar de una costa a otra costa. Incluirle el precio del ticket del avión, el hotel que vas a pagar, la comida que la gente va a tener que pagar, los días perdidos de trabajo, porque no es cierto que vas a llegar a Miami de Los Ángeles, vas a hacer la gestión, te lo van a hacer como debería de ser, de manera expedita, porque tienes una cita o por lo menos cumplir los tiempos de la cita y después volverte a montar en un avión ese mismo día y regresar, porque eso significa costos también, ¿no? Los tickets de avión, en la medida que es más corto el tiempo de un momento de entrada y salida, que los usas, también se incrementa más. Para poder sacar un acta de nacimiento, no sé, podría gastarte, ¿qué será? Mil, mil quinientos dólares, dos mil dólares, dependiendo del día que estés viajando, además de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si viajas durante la semana, puede ser que el costo del avión sea más barato, el mismo costo del hotel, pero si viajas durante los fines de semana, porque tienes que, el jueves, la cita la tienes el viernes, si acaso abren el consulado el viernes, porque esa es la otra cosa también. Yo sé de casos de la Florida que gente ha tenido que esperar por una cita por meses y cuando llegan a la cita es todo el día esperar ahí en el consulado. Es una forma más de lo que la dictadura encontró para hacerle daño a los nicaragüenses que seguimos estando afuera, que no podemos regresar por la situación. Es una completa ingratitud, porque aparte de eso, siguen beneficiándose de las remesas familiares y ellos son beneficiarios directos de las remesas familiares. Solo las remesas cubren el 20% del presupuesto. Solamente en 2023 ingresaron al país más de 5 mil millones de dólares en concepto de remesas. Tamariz, más de 100 nicaragüenses fallecieron en Estados Unidos en 2023. Muchas familias buscaron la manera de repatriarlo. ¿Qué pasará ahora con la repatriación de cuerpos si no hay sedes consulares en esos estados? Sabemos que, por ejemplo, el consulado de Houston no usaban ya el consulado de Nicaragua para repatriar cuerpos nicaragüenses. Estaban usando otros consulados de otros países latinoamericanos porque para repatriar el cuerpo tenés que pasar por un proceso. No hay que hacer una autopsia, hay que hacer documentos legales. Entonces todo ese proceso lo estaban haciendo en Estados Unidos con otros consulados y usaban el consulado de Tapachula para entonces repatriar los cuerpos porque Texas está relativamente cerca del otro consulado de Tapachula, no Houston en este caso. Es bien doloroso porque cada día nosotros encontramos noticias de nicaragüenses que se están muriendo. Es alarmante el número de nicaragüenses, aparte de jóvenes nicaragüenses que están encontrando los muertos. Se ven involucrados en accidentes, que se ven involucrados en riñas en las calles, con problemas emocionales fuertes. Porque es que ser exiliado es uno de los traumas más difíciles que pasamos los seres humanos. Es ahí donde también me refiero al tema de dejarnos huérfanos. Habría que ver de qué manera se puede entonces conseguir que estos consulados latinoamericanos de otros países que han estado apoyando ese proceso puedan seguirnos apoyando y ver de qué manera entonces la gente en Nicaragua pueda recibir sus deudos. Pero muy lamentable, muy duro, una situación de una ingratitud increíble porque ni aún generándoles todo el dinero que los inmigrantes estamos generando en remesas familiares ni siquiera tienen la más mínima decencia de humanidad de respetar ningún derecho, ningún derecho de los nicaragüenses, tanto dentro y fuera del país. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.